El apostolado del rosario en familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración inicial Santa María, Madre Nuestra Que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión De acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras Ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario Que tu presencia renueve nuestra vida Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre Que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces Con dulcísima María Y bendito el nombre sea De tu Hijo el Salvador Día vigésimo octavo Solemnidad del Señor de los Milagros Misterios de dolor Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo La piedad cristiana especialmente en la cuaresma Con la práctica del Via Crucis Se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión Intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor Y la fuente de nuestra salvación El Rosario escoge algunos momentos de la pasión Invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón Y a revivirlos El itinerario meditativo se abre con Getsemaní Donde Cristo vive un momento particularmente angustioso Frente a la voluntad del Padre Contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad Y frente a todos los pecados de los hombres Para decirle al Padre No se haga mi voluntad sino la tuya Este sí suyo cambia el no de los progenitores en el Edén Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre Se muestra en los misterios siguientes En los que con la flagelación, la coronación de espinas La subida al Calvario y la muerte en cruz Se ve sumido en la mayor ignominia En este oprobio no sólo se revela el amor de Dios Sino el sentido mismo del hombre Quien quiera conocer al hombre Ha de saber descubrir su sentido Su raíz y su cumplimiento en Cristo Dios que se humilla por amor Hasta la muerte y muerte de cruz Los misterios de dolor Le llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús Poniéndose al pie de la cruz junto a María Para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios Al hombre Y sentir toda su fuerza regeneradora Oración Amadísimo Señor de los milagros Hasta tu presencia he venido para confiarte En nuestros problemas y nuestras dolencias Con la misma fe de la mujer que se acercó Para tocar el borde de tu manto Y que fue curada porque creyó Así nosotros nos postramos ante ti Y te decimos desde el fondo del alma Señor si quieres puedes curarnos Tú sigues obrando maravillas Y sanando a los enfermos Porque tú has asumido nuestras debilidades Y cargado nuestros sufrimientos Concedenos pues La gracia que hemos venido a implorarte Amén Ejemplo del día Píldoras de sabiduría Un sacerdote le preguntó a una campesina ¿Usted si ama mucho y debidamente a la Virgen María? Y la piedosa mujer le respondió Yo no sé si la amo como se debe Pero lo que sí sé y me consta Es que ella me ama muchísimo Y de una manera admirable Aunque a María la pintan con corona Cetro y luz Sin embargo Fregaba platos Lavaba ropa Viajaba a pie Y hoy como nosotros Viajaría en un bus El ángel le dio los títulos más bellos Para una mujer Lina de gracia El Señor está contigo Tú eres la más bendecida De todas las mujeres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza del Santo Rosario Rezando a diario reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Aculatoria Virgen María Señora nuestra de la nube Concédeme la gracia de adquirir la virtud de la humildad Florecilla Florecilla Por amor a la Virgen y el Santo Rosario Hoy meditaré en el amor de Jesús El Señor de los milagros Y rezaré con mucho corazón por mi familia Virgen del Rosario El Señor es amor Vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Vos que plantasteis en la iglesia Por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán El místico árbol del Santo Rosario Haced que abracemos todos tu santa devoción Y gocemos su verdadero espíritu Deserte que aquellas místicas rosas Sean en nuestros labios y corazón Por los pecadores medicina Y por los justos aumento de gracia Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros Ten piedad de nosotros y de nuestras familias Bendito San José Aumenta nuestra fe El apostolado del Rosario en familia Te da las gracias por acompañarnos En este espacio Mes del Santo Rosario En el que como todos los días Hemos iniciado juntos en familia Con la oración, meditación y florecía Este nuevo día Te invitamos a compartir este espacio Con tu familia, amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso y bendecido día En el Señor Y en nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario